Francisco de Asís fue un santo italiano, diácono y fundador de la Orden Franciscana de una segunda orden conocida como Hermanas Clarisas y una tercera conocida como Tercera Orden Saglar, todas surgidas bajo la autoridad de la Iglesia Católica en la Edad Media. Destaca como una de las grandes figuras de la espiritualidad en la historia del catolicismo. Es sencillito, porque ahorita como la capilla no se puede abrir, esta festividad nada más lo estamos venerando aquí afuera en el atrio, pero la misa va a ser en Chavarrieta. Estará invitado el pueblo a la misa a las 7 de la noche hoy. Desde hace muchos años, de hecho lo organizaban las franciscanas, pero algunas ya fallecieron, otras están muy ancianitas, ya enfermas y la encargada que es doña Lupita me pidió de favor que siguiera yo recordándolo. Es muy sencillo, nada más el día de ayer, tres, traen las personas su pericón y se les regala los panecitos. Según los rollos que traigan, se les dan los panecitos. Si traen 10 rollitos, se les da 10, 20, 30 panes, dependiendo del rollo que traigan. Y por el día 4, pues nada más es la oración, la corona de San Francisco. Antes se exponía el Santísimo todo el día de hoy y ya se cubría en la celebración de la misa. Pero en este año, pues ya fue un poco más sencillo todavía. Y como es el único lugar que se venera, bueno, la capilla, lo veneran en Iguala, en Tascol Viejo, pero aquí nada más la única capilla y no queríamos que pasara por apercibido, siquiera recordar su día. Quemarlo, se ahuyentan los animales. Algunas personas lo llevan para quemarlo en su campo y que lo ahuyentan los animales. Y otras personas se hacen pequeñas cruces y se ponen atrás de su puerta. Y por igual lo queman cuando hay una tempestad o hay una tormenta. O sea, según la creencia de cada persona. Varias personas, así como en San Miguel, pues se lo llevan como reliquia, como este, le vuelvo a decir, para cubrir su casa, para ahuyentar los animales. Incluso una amiga me decía que para ahuyentar los alacranes y para eso lo han ocupado. En este año, pues es muy poco el pericón que hubo. A lo mejor las personas creyeron que no lo íbamos a venerar. Pero gracias a Dios le pedimos permiso al Padre Osvaldo que nos permitiera venerarlo acá afuera. Y su celebración en Chavarrieta, por ser la parroquia más cerca. La festividad se llevará a cabo este 4 de octubre del presente año en el latre del Templo de San Bernardino, donde culminará con una misa que se efectuará en la iglesia de Chavarrieta a las 7 de la noche. Se les hace la cordial invitación a la comunidad católica a asistir a dicha festividad y ser parte de esta conmemoración donde habrá flores, panecitos y libros católicos.